Una mujer en Estados Unidos dispara contra un autobús escolar lleno de niños, lo que llevó a que las autoridades se movilizaran rápidamente para capturarla y ponerla bajo arresto, según indicó la policía local. El conductor huyó del lugar del ataque. Este lunes 9 de mayo, en horas de la mañana, el Departamento de Policía del Condado de Winnett informó en redes sociales que sus oficiales estaban respondiendo a llamadas por disparos contra un autobús escolar en la ciudad de Suani, en el estado de Georgia. Investigación activa alrededor de las 7 y 30 de la mañana. Nuestros oficiales respondieron a un informe de que alguien había disparado contra un autobús escolar en el área de Johnson Road, en Highland Gate Drive, informó en Twitter la policía del Condado de Winnett. En ese primer reporte policial aseguraron que no se reportaron heridos, aunque advirtieron que seguía siendo una escena activa. Más tarde, medios locales reportaron que una mujer había sido arrestada luego de que abriera fuego contra el autobús escolar con niños adentro. La policía de Winnett confirmó que se trataba de uno de los tradicionales autobuses amarillos que se dirigía a la escuela primaria Riverside en la ciudad de Suani. Todos los niños que iban a bordo rumbo a la escuela primaria resultaron ilesos, dijo la policía local. ¡Gracias por ver!